Los periodistas Maestro Don José Ojeda Bustamante, aquí estamos con usted ¿Qué tal, Jesús Manuel? Como cada semana Con un poco más de frío, pero súper bien Un poquito, ¿verdad? Sí, se siente ¿Político te refieres? Sí, yo creo que todavía no arropan a todos los candidatos, precandidatos, partidos ni en alianzas todavía ni que van solos Pues hay temas, ¿no? Ahora sí, local y salpicado de nacional, las posiciones encontradas de Ricardo Anay y Rafael Moreno Valle Claro De Agustín Basave y Rafael Moreno Valle De la izquierda de los chuchos, controlada por Rafael Moreno Valle y los periodistas de izquierda que no viven en la vista Sí, ¿qué encontraste? Es analizar el PRD de hace unos años, de unas décadas, analizarlos Hoy El día de hoy, ¿no? Y con todo lo que representan estos matices La lucha de clases se vuelve a presentar Los burgueses de la vista Y los proletariados Y encontrados en un mismo espacio Sí Y también otro de los temas que también es interesante analizar Que En el PRD una de las características principales Que yo creo que sí se le puede criticar mucho al PRD Muchas cosas como lo que pasó el día de ayer Pero sin embargo lo interesante es que es el partido más democrático Porque ahí puede El delegado más abajo O el militante más de abajo Puede Pues hacer un Un mitin O puede hacer un Puede Vulnerar un Un consejo Puede Gritar Puede Sacar una pancarta Y sin que nadie se lo pueda Negar Y no solamente en Puebla Sino a nivel nacional Creo que es una de las principales Características del PRD Su La posibilidad De ejercer Su derecho a voz No a voto Pero su derecho a voz Y eso en muchas de las cosas Pues genera muchísimas complicaciones Las características Porque se le llama al PRD Porque le dicen en el PRD Las tribus ¿No? Pues porque se comportan Con Con características Que Podemos ver Sí O sea que No civilizadas Dirían ¿No? No civilizadas O menos civilizadas Que no Que no O sea O menos Ortodoxas Es decir Al final del día La forma en que Como se manifiestan Pues la sociedad Contemporánea Lo ve de repente mal ¿No? Pero ¿Cómo le afecta Esto a la alianza? ¿Cómo le afecta Al resultado electoral? Al ALI Este Ir Si o no Con alianza Aunque el 25 El 5 de marzo Creo que es la Fecha límite Para De marzo Para estos asuntos Que se presenten en alianza Ir o no Ir en alianza Ya en este momento No constituye en sí El conflicto principal Sino Que la izquierda Está dividida Y que Socorro Quesada Hoy en la mañana En una entrevista Con Ciro Gómez Leiva Decía Que Que Yendo en alianza Con el PAN Que ha encarcelado A los presos políticos Que ese es el tema Fundamental De la división El principal argumento De la Sabe también Un 2% En cambio Si van solos En alianza Con las izquierdas Y esto abre la posibilidad A Morena Tendrían por lo menos Un 8% Del electorado Pero lo que sí es En este sentido El desgaste Que está generando Esta alianza O no alianza Yo creo que es mayor A dejar al PRD libre Y que el PRD También deje libre Es decir El PRD está desgastando Demasiado Pero también Está desgastando Tony Gali Al querer O al aferrarse A esta alianza Pero él no decide Si se aferra O no se aferra Si por él fuera Ni siquiera iría De candidato En esta Iría en el 2018 Y seguiría siendo El presidente Pero el principal La principal figura Es El principal beneficiado O el principal Projudicado También es Gali Y el gobernador Y el gobernador Es un pasivo De Gali En esta candidatura En lugar de ser Un activo Que es lo que Quiso Igual que Marín López Zavala Tuvo un pasivo En Marín Pero si Es interesante Que Se han generado Ya muchos Complicaciones En torno a esta alianza El caso De La escala Que lo tenemos Ahí a un lado Y que ya Se formaliza Que no Que no va a haber alianza Y este Yo creo que es un Es decir En el mismo PAN Hay como dos Como bien lo dices Hay dos Enfrentamientos Ya reales Pero en el PRD También están Esos enfrentamientos Reales Es decir Si logran sacar La alianza Pues la dirigencia Nacional va a quedar En mal Y lo mismo Va a saber Pero también Va a quedar mal Si no sale la alianza El gobernador O Gali ¿Por qué? Porque son los que están Unando para que Y los operadores Maldonado Y su séquito Pero esto yo creo Que está en un segundo plano O sea al final Pero ellos son los que manejaron La operación Los que buscaron Delegados Contrataron el hotel Metieron En fin Y sacaron Y sacaron Y sacaron Y fracasó Pero si sacaron El acuerdo Y sacaron El acuerdo Que seguramente Se va a ir al tribunal Y que seguramente En el tribunal Pues van a Va a generar Todavía mucho más polémica Que si sí Es válido O no vale La asamblea La percepción En política Es fundamental Exacto La izquierda Está dividida Y el culpable De la decisión Tiene nombre Y apellido En política Es percepción Todo es percepción Y construye La percepción Se irá al tribunal No se irá al tribunal Porque el ciudadano Se deja llevar Están en contra De Moreno Valle Una buena parte De la izquierda poblana Eso es inevitable Y en un tema electoral El voto es percepción Es decir Al final No tienes toda la certidumbre De que si Lo que dice un candidato De lo que si dice El mensaje político Es real o no Entonces al final Se construye Una campaña Por la percepción Y la percepción Es la forma De que llegas al elector Y no lo que Diga el tribunal O lo que digan otros Actores Aún así Yo siento que Las posibilidades Están empatadas Todavía En el proceso electoral Claro Completamente Es decir Hay un empate real Que no hay Por eso La diferencia De un PRD De dos puntos Pues marca la diferencia Pero no necesariamente Anclado A una lógica De alianzas Puede ser Gali Más competitivo Yo creo que aquí Tiene que ver más Con otros elementos Como bien lo decía Es decir Que ya el capital De Gali Pues sea el capital De Gali Y su campaña De Gali Pero eso no lo hemos visto O sea nunca hemos visto A ningún candidato En este gobierno Que vaya por sí mismo En una estrategia Todo atiende Al deseo personal Al capricho A lo que tú quieras A la estrategia Del gobernador Y en este momento Yo creo que Gali Es el candidato Más comprometido En este asunto O sea No creo que pueda Decidir Cómo se viste hoy De qué zapato Se pone O qué mensaje Cuál va a ser Su frase de campaña Cuál va a ser Su foto Ese es el problema Pero es interesante Y eso lo perciben Quienes están alrededor Y hasta en la misma población Es decir Que no ha salido El Gali Que represente Gali Sus intereses Exactamente Pero pues puede ser interesante Que en estos próximos días O en estos próximos Próximo mes Pues ya se vea Un Gali ya Suelto Y creo que esa es la parte Donde a lo mejor Como bien dices Está empatado el escenario Pues donde pueda repuntar Gali O donde también Se pueda caer Gali Y donde al final Pues la La que tiene Por desgracia No será Gali Será el gobernador Si el gobernador Se cae más Arrastra A Gali Y el escenario nacional Pues está complicado O sea La política de alianzas También del PRI La ha funcionado de lujo Sus candidatos También de unidad Han logrado salir Casi casi airosos En todos los estados Puebla parece que no es la excepción A pesar de que El Berrichú De López-Abala A pesar de que Hay un actor Pero sin embargo También la misma Declinación A la aspiración De Armenta Pues también da señales Interesantes Que también era El que estaba Generando ruido En torno a las discusiones Del presupuesto En contra De la bancada El coordinador De la bancada Y de muchos así Que aparentemente Sería el El coordinador De la campaña No para nada Yo creo que ahí Hay una división Que hay que leerla Con lupa ciertamente Pero yo veo Un distanciamiento Entre Blanca Alcalá O por lo menos Y este actor Externa Y Víctor Yo sí veo Un distanciamiento A pesar de que La haya destapado En el distrito Es que eso le hizo daño Porque rompe con el pacto De unidad Que ya traían Ahí yo veo Una cosa muy tenebrosa Como decir Víctor Yo la controlo Es mi candidata Etcétera Y la otra Pero el caso Yo lo que voy a hacer El coordinador De la campaña Exacto Es la impresión Que tengo Y sobre todo Con las características Y eso es un coto Para que órgana Pero también Que vuelve a ser Un actor Que se le enfrentó Al moreno vallismo Y que seguramente No va a ser Una estrategia Pasiva Muy probablemente A lo mejor sea El que esté Enfrentando Y no Blanca Se percibe Y volvemos al tema De la percepción De la política Que Chong Que Emilio Gamboa Que Malio Fabio Por mencionar A tres personajes Importantes En el orden federal De la política Tienen Rosario Robles Tienen intereses En Puebla En Puebla Con Blanca Alcana Y que Ricardo Anaya Los gobernadores Panistas Gustavo Madero O Felipe Calderón O Cordero No tienen intereses Con Rafael Moreno Valles Ya no tienen intereses Ya no pasan Que los chuchos No es que tengan intereses Es que reciben Una aportación económica Para mantenerse En la línea de defensa Del moreno vallismo Pero el resto De la izquierda No Y que también Es una situación Y que es un PRD También que está En caída O sea El pan Se ha logrado Estabilizar Pero el que está cayendo Y cayendo Y no ha tocado piso Es el PRD Los chuchos Han perdido Precisamente Ese liderazgo Ese control Que tenían del PRD En el cruzo En el mismo DF Mancera Ya no necesariamente Está con los chuchos Y que era Su principal bastión Y a nivel En el contexto nacional Pues han quedado Muy minados Entonces La salvación De los chuchos Pues también puede ser Moreno Valle En este contexto Pues sí Pero que queda De los chuchos Y que queda Del PRD Que si no se Por eso Puebla Puebla era vital Si había o no Había una alianza Plena Ahorita no importa Si vaya La corriente De los chuchos En alianza Con el pan La izquierda Se dividió Y la dividió El interés De Rafael Ese es el punto Sí Y que era más fácil En el contexto También De las alianzas Seguir negociando El caso de Tlaxcala Para que si se diera Que sabían Que no se iba a dar Que no se iba a dar Pero ahí lo interesante Es pues Felipe Calderón Que bien dices Y ahora Oaxaca Que mandan al empresario Claro A una tierra De caciques Claro Donde los cacicasgos De Están fuera del orden De los partidos Y mandan a un empresario Negociado ya Con los caciques Le van a dar la vuelta A la elección Sí Pero interesante Manlio está actuando Sí En Sinaloa Fue impresionante Lo que también se dio O sea Prácticamente Se alinearon El caso De Veracruz Como que todavía No convence Que haya sido El mejor candidato Pero sin embargo Puede ser El cochinero Que dejó Fidel Herrera Y el demás Y el actual Que está complicadísimo El cochinero aquello Allá en Veracruz Dicen que dos cochinos No se huelen Pues el tema Es que el PRD Es el tema de hoy Sí Los usos y costumbres Que lo hicieron fuerte En su origen Ahorita pues precisamente Está pulverizando Al PRD Si el PRD Parece la época medieval Donde todo el mundo Se agarra con todos Y después No hay aliados En corto, mediano Y largo plazo Permanente Están de manera inmediata Después se dan La espalda Barbosa primero a favor Después en contra Es impresionante Barbosa Lo hicieron los chuchos Después Le da la espalda A los chuchos En fin Es un tema Súper complicadísimo Analizar el PRD Y entenderlo Porque totalmente Lo puedes entender Si estuviste No, lo que pasa Es que ya Se están manifestando Las fuerzas políticas Con Rupo al 2018 Y Barbosa No va a apoyar Al grupo de los chuchos Estaría Más en la línea De Basabi Pero tampoco Creo que Basabi Aguanta hasta el 18 Entonces Se están reacomodando Sí Y pareciera Que se le puede deber A Barbosa Que no se dé la alianza Y sus aspiraciones Ya no te huacan Si no ya van a pasar Por Puebla Exactamente Es interesante Muy interesante Maestro Muchas gracias Hoy solamente Hablamos de la línea Aldiana Pero bueno Muchas gracias Nos vemos la semana próxima Gracias maestro Los Penalistas Los Penalistas Los Penalistas Los Penalistas Los Penalistas Los Penalistas Los Penalistas